hoy preparamos unos solomillos de cerdo al horno es una receta que se prepara en muy poco tiempo y la vais a hacer muchas veces porque están deliciosos y además muy jugosos si queréis ver cómo la hemos realizado a continuación la entradilla los ingredientes y comenzamos como siempre os decimos esta receta ha sido patrocinada por cervezas cebados en la cajita de información os dejamos el enlace por si queréis visitarla comenzamos con la receta el horno ya lo tenemos que tener precalentado con calor arriba y abajo a 180 grados vamos a echar en la fuente de hornear un buen chorro de aceite de oliva aproximadamente unas 5 cucharadas nosotros los ingredientes ya los hemos partido hemos hecho las patatas en rodajas de medio centímetro aproximadamente que no estén muy gordas vamos a hacer una cama con ellas echamos un poco de sal por encima a continuación echamos el pimiento que también lo hemos hecho en rodajas y ya solamente queda la cebolla que la hemos hecho en juliana y lo ponemos encima del pimiento añadimos los ajos que los hemos fileteado y añadimos un poco de sal un poco de pimienta echamos el perejil picado echamos el vino blanco y para finalizar echamos un buen chorro de aceite de oliva y lo vamos a meter al horno con calor arriba y abajo durante 20 minutos a 180 grados y mientras tenemos las verduras horneando vamos a coger un mortero cogemos 3 dientes de ajo y vamos a aplastarlo, a machacarlo a continuación echamos 2 cucharaditas de pimentón nosotros hemos utilizado pimentón dulce pero si queréis echarle picante pues también, esto es opcional, como más os guste a continuación vamos a echar el aceite, como 5 cucharadas de aceite y vamos a echar perejil al gusto y lo vamos a remover muy bien y este será nuestro aliño para el solomillo cogemos el solomillo y le vamos a echar sal y pimienta por ambos lados y una vez que ya los tengamos vamos a echar el aliño, el adobo por encima lo vamos a ir echando por todas las partes de todo el solomillo y una vez que lo tengamos reservamos cuando haya pasado el tiempo de las verduras vamos a colocar los dos solomillos y los vamos a meter al horno 20 minutos por cada lado, en total 40 minutos pasado el tiempo le damos la vuelta al solomillo y nuevamente lo vamos a poner otros 20 minutos y ya los tenemos listos no veáis cómo huele la cocina la verdad que salen en muy poquito tiempo y fijaros qué pinta tienen están en su jugo, muy tiernos y ese aliño le da un sabor especial y esta ha sido nuestra receta de hoy si os ha gustado el vídeo regalarnos un like, suscribiros al canal Juan Carlos y yo os mandamos un besito muy cuco y nos vemos en la siguiente receta